Hola, hola, por acá, miren, mostrándoles que he venido acá al centro de San Salvador. ¡Guau, guau! Ya se siente ese calorcito de la Navidad, ya se siente esa presencia en este lugar. Miren qué belleza, qué belleza, por donde estoy ahorita, transmitiéndoles, llevándoles este mensaje. Miren qué belleza, qué belleza. Por acá, por acá, miren, miren qué hermosura, qué belleza, qué creación de Dios. Miren las maravillas de Cristo Jesús. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, vieran qué emoción se siente! Miren, miren qué belleza, qué belleza. Este alcalde se ha puesto las pilas, como decimos nosotros, ¿verdad? Fíjense que otros años atrás no han arreglado así como ahora. Está bien precioso, bien bello. Miren qué belleza. Voy a pasar este túnel. ¡Guau, guau, guau, guau! Miren, miren, voy pasando el túnel, voy pasando el túnel. ¡Guau, guau, 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 guau! Aquí se siente la vibra de la Navidad. Se siente, pues, ese amor, ese amor. Se siente esas energías, esas energías espirituales. Se siente la presencia de esta Navidad que ya estamos en espera, ¿verdad? Espera de ese niño Jesús. Jesús, estamos en espera del Rey de Reyes, ¿verdad? Y Señor de todos, señores, ¿verdad? A ese niño Jesús que nosotros esperamos, ese niño Jesús que nacerá el 24 de diciembre, pero dicen que es el 25, ¿verdad? Nace el 25, pero nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Ahí está. Miren qué belleza. Miren cómo han arreglado este hermoso árbol. Árbol de ceibo, le llaman. Fíjense que les voy a contar un secretito acá. Acá, miren. Fíjense que este ceibo tiene espinas. Sus espinas se utilizan. Oigan bien. Se cortan nueve espinas y se les hace a los niños nueve puentecitas. Se hacen las chibolitas y se le ponen a los niños en la manita izquierda. Esa es una contra, dicen. Una contra para que no le hagan ojo. Ojo, porque dicen que los niños se mueren de ojo, ¿verdad? Esa es una contra. Pero nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? En ese Dios supremo, en ese Dios que nos guarda y nos da todo. En Él nosotros confiamos. Sabemos que tenemos esta hermosa y bella catedral. Aquí está Jesús sacramentado. Miren. Aquí se encuentra Jesús sacramentado. En ese pedacito de pan. Por eso nosotros Lo bendecimos. Lo amamos a ese santísimo sacramento del altar. Porque Él está Para cada uno de nosotros. Él está dispuesto, disponible. Está presente las 24 horas. Pero nosotros no le dedicamos tiempo al santísimo sacramento. Los días jueves son Jueves Eucarístico. Usted puede visitar al santísimo sacramento. En cualquier iglesia. Lo puede visitar los días jueves. Guau, guau. Cuídense mucho. Los amo mucho. En el nombre del Señor. Bye, bye.